Bueno, hablando de rechazados, humillados, que les hacen el feo, Michelle Renaud le hizo el feo al programa El Gordo y La Flaca. Y es que fueron a intentar entrevistarla y se negó a dar la entrevista argumentando que no le gusta como aborda la información en el programa de Univision en los Estados Unidos. Y es que al parecer Raúl de Molina, el gordo, había dicho que a él, Danilo Carrera, le había dicho que no estaba desde hace tanto tiempo tan feliz como en este momento. Y Raúl dijo, pues en este momento, que ya no está con Michelle. Sí. Para los que no sepan, aquí hay un dato extra. Danilo Carrera inicia su carrera, vaya la redundancia, como conductor de una sección en El Gordo y La Flaca. Sí, pues es de casa, ¿no? Eso, son amigos. Y yo creo que en confianza han de saber más de lo que han compartido sobre la relación de Michelle con Danilo. El único programa, creo, que además dio una... Así detalles de todo lo que pasaba en los foros de Televisa con la pareja fuimos nosotros. Cuando grabaron una telenovela juntos, ¿no? Bueno, han grabado varias, pero la última, quererlo todo. La pareja tuvo serios conflictos entre ellos. Y entonces, yo creo que de ahí viene este comentario de ahora sí está feliz Danilo Carrera, porque parece que en esa etapa y ellos tronaban, volvían, tronaban, volvían, y así se la pasaron un buen rato. Pasaba un poco lo de Gabriel e Irina, que no lo decían obviamente, porque además eran la pareja de la telenovela. No podían decir que tronaban. Según la gente, creía que siempre estaban juntos, pero en realidad no. Yo creo que por ahí va este rechazo de Michelle. Y Michelle ha de saber que son amiguísimos. Pues ahí está. Por eso no les da entrevista, ¿no? Ajá. Por eso no quiso dar esta entrevista y por eso negó. Michelle renó y los mal miró a el gordo y la flaca. ¡Qué padre está tu chamarra, dice Marta Patricia! Así está, está padre. Gracias, Marta. ¿Cómo estás? Oye, pues bueno, cerramos encuesta, ¿te parece?